Con una mano sostengo a mi nene, con la otra un raspador, con una mano preparo la comida, con la otra me apuñalo. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586, una semana más, un vídeo más y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo te traigo una novela de suspenso, de misterio, una novela enfermiza que se adentra a la mente para trastocarla, para destruirla, para fragmentarla y que tú te sientas justamente en este abismo de agonía, de desesperación, de explosión y que te sientas parte de esta idea filosófica que maneja esta autora argentina. A veces la muerte es la única solución para deslindarte de la vida tan horrible que te tocó actuar, sobrellevar y vivir. Y sí, me refiero justamente a esta obra que se llama Matate Amor de Ariana Harwitz, editado por Dharma Books, que consta de 162 páginas, una letra bastante grande tirándole a gigantesca, capítulos muy cortos. Es una novela que se va muy rápido, pero que te recomiendo que la leas pausadamente. Uno de los consejos que te puedo dar para leer esta novela es que la leas en voz alta y que te sitúes tú como lector en el momento más abrumador de tu vida. En el momento en que tú ya no podías más, en que la sociedad te estuvo golpeando y golpeando y golpeando y querías explotar y gritar de desesperación de ¡Ya basta! Para que tú, cuando empieces a leer esta novela, te sitúes en ese momento y cada capítulo le vaya subiendo la intensidad y entiendas la desesperación que maneja nuestra protagonista. Una mujer que ya está cansada de ser esposa y madre y su idea o es el suicidio o matar a su esposo y a su hijo. Porque sí, esta autora nos traslada el lado oscuro de la maternidad y del lado hogareño, donde una mujer ya está cansada de la cotidianidad de su existencia. Me paro, atiendo al bebé, limpio la casa, beso al marido, se va a trabajar, me deja sola, hago la comida para cuando llegue mi marido, me bese, me pregunte cómo estuvo tu día, se esté viendo más entretenido la televisión que a mí misma, llegue la noche, abrirme de piernas y cumplir como esposa y así constantemente todos los días de mi existencia. Y entonces Adriana Harwitz agarra esta idea y la retuerce porque esa mujer dice, en verdad, yo quiero vivir lo que me resta de existencia, repitiendo mi modus operandi durante toda la vida, durante día tras día tras día, pararme, comida, limpio, seno, beso, abro piernas, me duermo, ronco y mañana hacer lo mismo, mientras mi marido se sale allá afuera a disfrutar de la vida, a disfrutar de las fiestas y a lo mejor hasta echarle ojos a sus compañeras de trabajo, compañeras de eventos sociales y mientras tanto la familia parental, que son mis suegros, me dicen, cuando te sientas en un momento de explosión, déjanos aquí al bebé y date tus tres minutos de descanso para que lo vuelvas a repetir otra vez tu modo de vida. En verdad, Adriana Harwitz agarra este punto de la desesperación de una mujer, la desesperación de una madre para generar estas escenas metafóricas llenas de estética para hablar acerca de matar a mi hijo, matar a mi esposo, matarme a mi misma o a veces hasta creer que voy a serle infiel, a lo mejor así le doy un punto álgido a mi vida, pero resulta ser que va haciendo lo mismo y se siente como objeto y en verdad ella ya no puede y entonces cada capítulo va aumentando de intensidad, va aumentando la crisis que esta mujer va a explotar en ambiente emocional, sentimental y de cuestión psiquiátrica que va a haber un punto, perdón por el pequeño spoiler que voy a dar, no les arruino la trama, mata a un perro, o sea, agarra un escopete, pum, o sea, ahí fue cuando ya dices la crisis, yo ya no puedo más en esta vida y exploto. Es una novela demasiado extraña, cuando la terminas de leer te puede dar Adriana Harwitz muchísimas interpretaciones como lector pero al mismo tiempo como escritor porque al final es rarísimo, o sea, terminas de leerlo y dices ¿Qué acabo de leer? Porque yo creo que esta novela la resumiría como secuencia de imágenes aterradoras, secuencia de imágenes demenciales y secuencia de imágenes de crisis humana cuando ya no hay una escapatoria y empiezas a generar sueños vividos para poder descansar en paz, pero estos sueños vividos tienen que ver con derramamiento de sangre, asesinatos y claro, meterte en la tierra y no volver a existir. Es una historia que le puse cuatro estrellas en Goodreads, no es una historia fácil, vuelvo a lo mismo, por todas las escenas metafóricas que hay en el bosque, con los ciervos, los cuchillos inventados, las historias cuando está en el carro y empieza a inventarse accidentes, cuando está acostado con el marido y esta se quiere salir al bosque desnuda y gritar. Creo yo que esta novela es una novela psiquiátrica también, donde vemos como la mente humana sabe jugar para llevarte al estado de catarsis nerviosa y que hagas actos inhumanos o que hagas actos extraños. Hay una escena en la fiesta de cumpleaños que dije, estupendo, o sea, realmente la mujer fue de ya, ya no puedo, aviento puertas, me salgo, agarro el coche y ¡vum! Y eso me gustó muchísimo, en verdad te lleva a una explosión de agonía, pero sobre todo Adriana Harwitz agarra esta idea de mujeres, está bien sentir desesperación, está bien sentir que ya no pueden más y pedir esta parte de ayuda, pero no solamente ayuda en tu familia, sino ayuda con tus amigos, ayuda con médicos también, porque es tan horrible la vida cotidiana de una mujer hogareña que cualquiera podría llegar a este punto de desesperación de ya hijos, ya cállate, ya hijo, pórtate bien, mi marido no me está haciendo caso y además yo tengo que estar haciendo la comida y todavía estar sonriendo para los domingos familiares de sí, todo está perfecto, soy la madre feliz, agradezco a Dios que me haya dado un esposo y a un hijo y por dentro me esté muriendo y eso es algo que Adriana Harwitz sabe representar muy bien en estas páginas repito, le puse cuatro estrellas porque es una novela complejísima tenía que releer cada capítulo dos, tres veces para entenderla el sentimiento, la metáfora y la analogía que me marcaba Adriana Harwitz y el final me explotó la cabeza, o sea, si hubiera un emoji que representara este libro sería la cabecita explotando porque fue un final que no te dijo nada o sea, es un final a libre albedrío, es un final a libre interpretación y tú dices, ay qué triste, porque también es eso cada mujer, dependiendo de su contexto, va a tomar las decisiones y va a tomar las reflexiones y va a tomar el camino a seguir adecuado o divorcio, o suicidio, o me quedo callada y sonrío es que, ay, en verdad, es una novela muy original con muy pocos personajes, o sea, madre, padre, hijo y la madre loca, el marido ay, mi amor, no te preocupes, ya estás estresada el sábado nos vamos a la palaya ay, no te preocupes, mi amor, mira, te doy un beso y si quieres, yo nada más lavo los platos hoy para que tú mañana tengas chance de descansar pero no comprenden toda la naturaleza agónica que tiene este personaje dentro de ella no entiende el marido que ya no quiere ser esposa ya no quiere ser mujer ni siquiera ya tiene estos orgasmos porque ya nada más lo hace como rutina de sale amor, te toca hoy es jueves en la noche, ándale, tómame mientras el niño está chillando o sea, ay, es que, en verdad, todo el contexto es explosivamente enfermizo no puedo decirles otras cosas más que denle una oportunidad a esta novela de misterio, de terror, de horror porque es un terror realista donde muchas mujeres al no poder encontrar las palabras idóneas causan muchísimas víctimas empezando por ellas mismas y luego a veces cuando vemos estos actos de asesinatos en la vida real de mujeres que cometen crímenes es porque la mayoría de las veces no pueden encontrar las palabras para pedir ayuda o porque su contexto es tan, tan, tan cruel que ellas buscan la salvación con la muerte muy bien, Adriana Harwitz cuatro estrellas es un 9 de calificación es la recomendación del día de hoy Matate Amor de Ariana Harwitz digo matate porque no tiene acento entonces es matate entonces va es una novela argentina y que además creo yo tiene una versión en obra de teatro allá en Argentina y estuvo nominada muchísimos premios vale bye bye bye